Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Un feliz viernes para cada uno de ustedes. Gracias a Dios por sus bondades en este día, ya que nos permite ver el sol radiante nuevamente. Hoy 25 de septiembre, permítanme saludar a algunos amigos que se encuentran de cumpleaños, y me refiero a Lisette Martínez, de parte de su abuelita Marta. Así también saludamos a Joel Isaac Gómez Jaene, que se encuentra en Panamá. A nuestra querida amiga Alejandra Galeano Trujillo, que se encuentra en Medellín, Colombia, de parte de su querido amigo Oscar Reyes. Y por último saludamos a Josué Llanos, él se encuentra en Río Bamba, Ecuador. Hoy está cumpliendo 19 años de edad, y toda su familia le desea lo mejor. A cada uno de ustedes un feliz cumpleaños, y que Dios pueda seguir dándoles muchos años más de vida. Bendiciones para cada uno, y empecemos así, la matutina de Jóvenes para Hoy, que trae como título, Culpa sana y culpa enfermiza, parte 1. El texto bíblico lo encontramos en 2 Corintios 7.10, y dice, Algunos psicólogos diferencian entre culpa existencial y culpa neurótica. La culpa existencial, o real, sobreviene cuando hacemos algo malo voluntariamente que daña u ofende a otros. Es natural, saludable y deseable en este caso, que nos sintamos culpables. Dios ha puesto el sentimiento de culpa como un mecanismo mental y moral regulatorio, como una señal de alerta para avisarnos que estamos haciendo algo que no es correcto, y que merece reprobación moral. Por otra parte, como lo señalamos, este mecanismo puede funcionar de manera exagerada, constituyendo personalidades culpógenas, movidas por la culpa neurótica o crónica. Este tipo de culpa no tiene una base real y actual. Es una culpa sobre cosas por las cuales la persona no es responsable. Es una culpa crónica, pues independientemente de si ha hecho bien o mal, la persona siempre se siente culpable y con una sensación de condenación inminente, humana o divina, lo que le provoca una gran inseguridad personal y angustia. Su origen es de orden psicogénico y tiene que ver, como ya vimos, con mensaje culpogénico transmitidos por personas significativas, llámense padres, maestros, etc. Especialmente en sus años de formación psicológica. Cuando las pequeñas faltas o equivocaciones de los niños son consideradas terribles y merecedoras de gran desaprobación moral y rechazo afectivo, cuando se le dice al niño que es malo o que no hace nada bien, o cuando se les exige ideales de perfección irrealizables y se hace depender de sus logros, su aceptación y valoración, se forman individuos de personalidad culpógena. Busca hoy la excelencia en todas las cosas y el crecimiento interior espiritual y moral, pero no dejes de ser consciente de que tan solo eres polvo, que eres un ser humano falible, pecador y que Dios sabe y comprende esto, y por esta razón ha decidido amarte y aceptarte por gracia, porque eres su hijo y te ama con amor eterno y entrañable, que de igual modo puedas aceptarte a ti mismo, quererte y valorarte como eres, aunque falles a cada paso. Sabes querido amigo, Dios te ama tal como eres, no importa cuántas veces hayas fallado, somos seres humanos, falibles, que cada día cometemos errores, que hoy pueda ser un día maravilloso para ti, y nos vemos mañana, si Dios así lo permite. Devoción Matutina para Jóvenes con Daniel Ramos Hasta la próxima Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!